¡Hola chicos a los chicos a los lunes! Estamos aquí con Breakpoint Vamos a continuar con nuestra historia Y lo habíamos dejado que teníamos que localizar La zona de pruebas De... De Scythech, ¿no? ¿O Scythech era? ¿O cómo era? No, de Skeletech Así que venga, vamos a... Vamos a ir a por ello, estuve aquí En el vivaco O como se llame los puntos estos Para llamar el helicóptero Bueno, ya he llamado la atención por ahí Pero no pasa nada Vamos a tratar de evitar de llamar mucho la atención Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que el helicóptero se nos hace mierda Vale, ruido sospechoso Vamos a tratar de pasar Mira, lo tenemos allí ya de frente Vamos a bajar un poquito antes No vaya a ser la de malas que nos detecten, como siempre Pero bueno, yo creo que en esta zona hay bastante... Bastante cosilla ¿Vale, Scythech? Y no sé si ahí... Vale, creo que me voy a ir de este lado de la montaña Casi mejor Hostias Esto es rodeado por 50.000 historias, tú Mira, mira, mira Es que hay un huevo de enemigos, tío Por todos lados Pero vamos a bajar aquí Si acaso Que no llamamos mucho la atención Y estamos bastante cerca Vale, vamos a dejar nuestro heli aquí Vale, ya se ha mosqueado por ahí Pero bueno, vamos a... Vamos a tratar de escondernos en una zona por aquí Mira, por aquí, ¿dónde están estas piedras? Hay un cerdo por ahí Vale, pues ya la hemos encontrado Vale, vamos a escondernos aquí Investiga la zona de pruebas de Fembong Vamos a echarle un ojillo Vale, tenemos un tesoro por ahí Información Vale, más información Vale, no se han mosqueado Vale, también tengo enemigos ahí, tú Imagino que tendré que Deshacerme de todos ellos Porque también tengo... Tengo que actualizarme ese helicóptero Para dar por culo un rato Vale, aquí no parece que haya gran cosa Bueno, tengo aquí... Una torreta de estas Pero... Pasará Vale, a ver, vamos aquí Que es donde nos interesa Vamos a ver cuánta gente tenemos La verdad es que no hay mucha, ¿eh? Siendo sinceros ¿Por qué es tan alerta ahora? Tenemos caja de tesoros Hostia, una... Hostia, un incubo de esto ¡Uf! Tenemos de estas mierdas, tú Ah, mira, tenemos aquí un arma O una pieza de arma Imagino que tendremos Puntos o dinero ¿Qué coño es esto? Un perro Ah, no Tenemos un pavo ahí Aquí dentro debe haber gente Porque me marca que hay gente Pero no la veo por fuera ¿Un francotirador puede ser? No Vale, pues hay que estar dentro O está dentro o está abajo Y como dentro no podemos ver Bueno Está dentro, está dentro No, no, son estos dos Pues aquí no veo nada Bueno, aquí tenemos uno Y nos queda Lo que es la torre de control Que tenemos uno ahí Vale, un francotirador aquí arriba Y todavía nos queda Peña por descubrir Aquí abajo Pues mira, casi sería mejor Entrar por este lugar, ¿eh? Pero también parece que hay alguien más Creo Cuidado, cuidado Que me pueden ver Vale, pues imagino que el resto Estará Estará escondido Mira, aquí hay dos más Vale, pues ya está Nos queda Ya os digo Esta parte de aquí En esta caseta Queda ver a alguien No lo veo No lo tengo a la vista Pero bueno, venga Vamos a empezar Vamos a empezar primero por La parte aquella de Me parece un helipuerto No sé qué es Voy a tener que caminar un ratillo A mí lo que me acojonan Son las torretas móviles esas Que para matarlas Podemos flipar un poco Pero bueno A ver si encontramos Cosillas o algo Tío, que están emulando una ciudad, ¿eh? Bueno, pues vamos Venga Con cuidado Con buena letra Tío, la verdad es que Deje el helicóptero a tomar Por culo Menos mal que tenemos ahí Otro helicóptero ahí cerca Y como huir de arriba Hacia abajo Pues guay Vale, pues venga Ahora aquí Cuidado, ¿eh? Vamos a elegirnos el El francotirador Lo que pasa es que A ese enemigo Hay que darle varios tiros, tío En el cabezolo Vale Perfecto Lo que sí puedo hacer Es que como tengo Hay un Un de estos Un Ah, ¿cómo se llama? Ah, lo eléctrico A lo mejor puedo desactivar Los robots Eso es bueno Que hay un cerdo por ahí Tocando los narices Hostia, ¿por qué estoy Escuchando? Hostia, es verdad que hay un Franco tirado ahí arriba Desea casi mejorar el suelo ¿No? Vale, perfecto Y teníamos otro ahí dentro Que no sé si nos verá Hay que tener cuidado Y ahora no sé si el tejado Es porque es rojo O tengo a alguien aquí dentro No, es el tejado rojo Porque me estoy fijando En los demás tejados Y tienen el mismo color ¿Qué? Parece que Tandaun Tira con todo el careto Ha sido muerte rápida Ha muerto con los ojos abiertos A ver, aquí tenemos Información De verde sea Encuentra a Jack Skell Hostia, pues a ver Vale, está ahí dentro Objetivo control Si, Jack Skell activó el dron En esta zona Seguro que tiene un GPS Y eso podría ayudarme A rastrear la señal Vale Me parece muy bien Vamos por el cofrecillo FRF2 Bueno, me baja uno Así que me quedo con lo que tengo Vamos a tirar Lo que no sé Es si puedo romper el cristal Eso es lo que no Sí Claro que puedo romper el cristal Bueno En realidad Atravesó el cristal Porque Hay una torreta aquí Ese cuadro blanco Es una torreta Ah, no Es lo del eléctrico Sí, sí, sí Pues mira, guay Hay gente, eh Cuidado Vale Vale Tenemos que unir al generador Y a ver cómo mato a este Sin que estos se den cuenta Vale Y subimos de nivel Vamos con cuidado Vamos a desactivar esto Lo que pasa es que seguramente Se van a mosquear O no Vale No se ha mosqueado Vale Pues ahora La misión es ir a por estos dos Subir a la torre A por las cosillas Que me han soltado Que son azules Estas son de las buenas Y no puedo perder Uf, Dios Que están ahí Vale Debería esconder estos cadáveres O no No creo que nadie pase por aquí O eso espero Vamos a llevarnos esto Vamos por arriba entonces En teoría No tenemos enemigos ya Y desde arriba A lo mejor podría cargarme Alguno también Que no esté así Muy acompañado Hay que pintar las paredes Estos son un poquito Hechas mierda Claro Al subir las cosas Aquí arriba Rascaron con todo A ver Dame esto Hostia La cosa verde ¿Dónde es? Es hacia allá Hostia Pasos oídos Me han dado una buena pistola ¿Qué coño? No sé Hay un robot o algo Por ahí Ah, es un punto de habilidad Vale Ah, claro Seguramente encontraron Los cadáveres Ah, no Mira, mira El cadáver encontrado Un compensador Un compensador Entendido Estaremos atentos, tío Vale Y al pavo lo tengo debajo Entonces Al Al que tengo que encontrar Tiraco, chaval En todo el cabezolo Tengo los robots por ahí Eh, eh, eh El que me faltaba Vale Vale Están un poquito moscas Bueno, como veis Desbloqueé el corazón Y me lo he puesto Que me mola Así de Shaina enamorada Vale, perfecto Vale, van quedando menos A ver si puedo ir A este en la pierna En vez de matarlo El problema es que voy a tener Robots, tío Aquí abajo Ah, coño Es un robot Y este de abajo También va a ser un robot Hostias Vale, que ellos se han calmado Los robots también se han calmado Así que va a ser un poquito más fácil Venga, vamos para abajo Hostia, acabo de ver a un Ah, ¿y es? Vale, venga, vamos El problema es que los tengo Por aquí dando vueltas, tú Vale, esos son los que escucharon los pasos Vale, están mosqueados otra vez ¿Y los otros? No, los otros no Vale, como ahora todos están a tomar por saco No creo que se encuentran El problema es que se va a dar cuenta el No, espérate, espérate Sí Se han mosqueado ya, eh Han encontrado otro cadáver Bueno Es lo que tiene que matar a la gente a distancia, tú Hostia Dios, 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 Dios Vale, pues me han visto ya Hostia, ¿dónde está? Ahí Vale, casi está muerto, eh Ahora van a venir todos Pero bueno Aquí estoy en una buena ubicación La verdad que sí Mira, se larga, tío No nos irán a reparar o algo, ¿no? Yo de aquí no salgo Ya ves Ahí vienen, ahí vienen Como esta es la única entrada Pues me da un poquito igual Desaparecido, vale Vale, 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 vale Perfecto Pero aquí viene uno, eh Me ha costado morir Qué cabrón El otro vehículo no se acerca ahora, eh Venga, que ahí viene, que ahí viene, que ahí viene Ahora te peto Vale, petado Ha costado matarlo, eh Cuidado, cuidado, eh Hostia, aquí viene el otro robot, tú Vale, desaparecido El otro robot no se acerca, eh Qué cabrones son Vale, es que él será de quien quieras Fíjate que están acercando Vale, había que pensar En cambiar de sitio Hostia, hostia, hostia Cuidado, 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 eh Pues sí, la verdad es que sí Tengo miedito Vale, a ver si viene hasta aquí Hostia, viene el de la armadura, tú Vale Hostia, los otros se han dejado de mosquear así porque sí Vale, venga Vamos a usarle un poquito de huevos, si no Hostia, que me ha visto, me ha visto Me ha visto Pero para aquí no viene, tío Ah, sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene Y se va No, si tonto no es Bueno, vamos a echarle un par de huevos Hostias Mira cómo sabe dónde estoy, eh ¿Y hacia dónde voy? Qué cabrón, qué cabrón es, tío Vale, le he dado, le he dado, le he dado Uf, ahora me vienen los otros también Hostia, ¿qué ha pasado? Qué cabrón, hostia, pues sí que tiene un buen sistema el cabrón este Venga, venga Ven por aquí, amor mío Es que no se pone delante, tío Qué cabrón Vale, los sonidos los tengo aquí Vale, desaparecido Va, venga No le queda nada Todavía no, ¿no? Hostia, hostia, qué susto, tío A ver, esto es ser un poco camperillo Pero, tío Si tengo Tengo la máquina esta aquí fuera Si no, por mí Vale, nada por culo Ahora sí Venga, vamos para afuera Joder Joder Qué manco soy, chaval Me muevo, me muevo Ah, súper manco Vale 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 Vale, pues me queda aquel Tarjeta de dron Vale, vamos por la caja Y tenemos que ir atrás Un momento Vale Vale, créditos es que Vale Vale Tú no me has soltado nada, ¿no? No Vale Vamos entonces por Pues he ido a por las cosas que quedan por ahí Por informaciones Y demás historias Hostia, a ver Design, por favor Le damos información ahí dentro A ver este que nos da Vale, otra pistolilla Creo que es la misma de antes, ¿no? Que nos han dado Vale Información aquí Pues un bivac Había, si no me acuerdo Recuerdo Un tesoro aquí arriba Bueno, una caja Una caja de De lo que sea Oh, God Joder, tío Hay que mantenerlo Presionado No podía darle una vez Y ya está Que te pillara la escalera Vale, está ¿Dónde está? Hasta arriba A veces el movimiento Esto es un poquito Tosco, tío De los Muñecos estos Una escopeta No me gustan las escopetas Pero la verdad A ver A ver si hay un puente aquí Perfecto Y luego tengo que ir A por aquellos Bueno, espero que se hayan Juntado todos Y hayan venido A por mí Así pues Lo tengo más fácil Solo espiera El helicóptero E irme A ver A ver Qué tenemos aquí Qué pesados con los Vivacs, tío Dadme armas O cosas guays Había una caja Arriba, ¿verdad? Puede ser No Sí Ah, bueno Y está nuestro objetivo Aquí Nuestro objetivo De misión Por cierto Vale, unos guanteletes Y vamos a hackear Hackeado Nueva pista Vale Objetivo coleccionable Ah, bueno Sí Hora de ir Con el giliberto Pues nos vamos con el giliberto Creo que teníamos Más información Por ahí ¿No hay una escalera O algo para bajar? ¿O me tiro así? Tal cual Pues nada Ya me he tirado tal cual Vale, vamos por el lelie Entonces Que ha de estar Ahora mismo estoy Desubicado Para allí Pues sí Está para allí Y aparte tenemos Información y una caja Lo que nos viene Perfecto Sí, creo que los otros Ah, no Sí, han subido los otros Creo que no tengo enemigos abajo Aún no lo maté Con el franco Ah, no Espera Pues tú me has dado Kali Kali Y tengo un enemigo aquí Oye Va, otro bivac Tío, ¿qué pasó con los bivacs? Dadme otra cosa Está dentro Ah, ya me lo marco Hostia ¿Cómo coño me lo marco? Vale Y esto me viene bien Porque Pillamos munición Vale Teníamos la información Ya la pillamos Ahora nos queda la caja Pillamos la caja Y nos la piramos Oye Estos eran alarmas Como los que había Kali Como los que había en Wildlands Ya Vamos a por Lely A ver Espérate Vamos a ver que tenemos Cosas nuevas Para esto nada Es que ya lo voy a deshacer Kali Ya está No sé si cambiarme A esta arma Pero creo que esta No tenía silenciador Por eso no me la puse Tengo que deshacer Un huevo Cosas Bueno, como que lo dejo Para después Aquí me gusta la pistola Porque es nivel 2 Lo que pasa es que Estas hacen más daño Bueno, más daño O no Marcación automática Y te Ya No, yo creo que me voy a quedar Como estoy Sí Vale Los puntos de habilidad Por cierto Quería hacerme el otro hueco En la mochila Hostia Cuatro puntos Te piden Me queda uno Sí, pues puedo esperar Total Ahora mismo No tengo prisa Pero sí me gustaría Tener La otra mochila Mira, esto lo podía Hackear No, ya no tiene caso Pues sí Me voy a llevar Este helicóptero Que podemos Disparar con él Por si me tocan Mucho las narices No, artillero No, no, no Vale, si dábamos A la ceca Habíamos de asiento ¿Verdad? Vale, pero aquí no se puede Así que de piloto Hostia, yo iba a disparar ahora Tío, quería probarlo Hostia Alerta a explosión Bueno, ya está Pegámonos No quiero llamar más la atención A ver, aquí vamos a tener enemigos Porque mira Me los puedo joder desde aquí No sé que es esto Una antena ¿Qué cojones esto? Bueno, por lo pronto No me marquen enemigos Mira, déjame ver ¿Dónde puedo? ¿Puedo aterrizar aquí en medio o no? Vale, objetivo completado ¿Qué hay que hacer? Habla Ah, vale Hay que hablar con el pavo este No hay nadie Vale, voy a Aterrizar aquí en el helipuerto este Bueno, helipuerto En el ¡No, no, no! Cuidado Ya, pues No lo he hecho tan mal Vale, a ver Ahí va a poder ser Para que no se me caiga el agua Muy justo, ¿eh? Muy justito Vale, pues tenemos aquí Cajitas Hostia, ¿cómo voy a subir Allá arriba, tú? Por aquí Ah, no subes, ¿no? Vale, sí Vale, pues dame la cajita Vale, botas A ver, vamos a ver ahora ¿De qué va? Josiah, ¿qué es esto? Encontré a algunos de los otros Johnson Weaver Eran buenos hombres ¿Qué pretende Walker? Se le ha ido la olla Todo ha ido cuesta abajo Desde lo de Bohan Debería haberle detenido entonces ¿Sabes que Bohan no tenía remedio? Lo sé Pero esto no tenía que haber terminado así Vale, oriente medio Ahí está el traidor ¿Qué has hecho? Había visto Creía que iban a dispararme Es nuestro pueblo, Bohan Son nuestros putos aliados Tenía un arma Ella tenía un arma Pues no veo ninguna puta arma No, tenía un arma ¿Lo ves? No me dejó otra opción Tiene que ser una broma Se acabó Estoy hasta los cojones De que me hagas perder el tiempo No puedes hacerme esto Te lo has hecho tú solo Esto es culpa tuya Solo me criticas Ya estamos Y me presionas ¿Y me presionas duro? No Joder, tío Mi padre se va a enterar De lo que me has hecho Eres un puto gusano ¿Vas a ir a lloriquearle a tu papá? ¿Eso es lo que vas a hacer? Cada vez que la cagas, chaval Le echas la culpa a otra persona ¿Verdad? Y si te metes en líos Esperas a que tu papayito Aparezca para salvarte Pues déjame decirte algo Tu papi No está aquí ¡Que te jodan! Soy un buen soldado ¡Soy un buen soldado! No eres más Que un puto despojo humano Vale ya Bohan Dame tu arma Venga Walker Bueno, dejaron marcas, ¿eh? Estoy hasta los huevos Hostia, ¿qué va a hacer el pavo? ¡Hostia! ¿Qué coño Has hecho, Walker? ¡Se había rendido! Ahora ya sí Además Si no matamos a ese imbécil El pueblo entero se nos echaría encima Esto no está bien, Walker Qué huevo le echa al Walker, chaval Ya conoces el resto Sé que no testificaste Le mantuviste al margen Debería haber dicho algo Y ahora no tendríamos la mierda al cuello No Lo hiciste bien Díselo a mis hombres Los que han muerto Ya que pinta borracha Tiene de si hay nadie ¿Has encontrado algo de Skel? Estaba en un ordenador del laboratorio Vale, resolver El laboratorio subterráneo debe de seguir en pie Vamos a comprobarlo No lo sé Quiero vigilar a los hombres de Walker Saber en qué está metido Aunque veas caras familiares No des por supuesto que son amigos Tú tampoco Nos veremos aquí luego O sea que voy solo Vamos Dije por fin un compañero Ojalá Vale, misión completada Más 10 créditos Skel Vale, pues vamos a Vamos a ir a por una pieza de arma o algo Ya hicimos una misión principal Ahora vamos a hacer Una de armas Tú, a ver Qué tenemos aquí Hostia, es lo que hay aquí, chaval Centro de procesado de pescado No hay una escopeta No, no me mola Tendríamos que venir hasta aquí ahora Aquí ¿Qué tenemos aquí? La TAC 50 ASR La UG Esto es una pistola VHS de 2 O podríamos ir, sí, aquí tú Mira, la MPS Otra, pero ¿cuántas MPS7 hay por el mapa, tío? Cargador pequeño de rifle de francotirado Es el más cercano que tenemos O podríamos venir aquí Solo que esta zona Chungo Y aparte tenemos un plano, tú Pero es que aquí Pfff Nivel es alto, eh Vale, esto son las misiones secundarias Hostia, ¿dónde está el otro que había marcado Que hay un huevo de cosas, tú? Es aquí Una escopeta, pistola y guantes El plano de la MPS7 Bueno, la T95 Vamos aquí, tío, total No pasa nada Pues venga, vamos allá El enemigo de mi enemigo Vale, ya nos han escuchado por ahí Me gustaría ver cómo funciona esto, tío ¿Dónde hay un coche? ¿Aquí qué hay? No me hay un cofre Me gustaría saber dónde Si está abajo o arriba Si no, bueno, es igual Ya vendré por ahí Bueno, venga Vámonos a la zona Que tenemos que ir Que ahora mismo Es hacia Si vamos a subir Ruido sospechoso Me da igual Vale, está a dos kilómetros Esto seguramente Ah, no Pensé que iba a ser un Un bivac O no O no No es, ¿no? Es que no hay enemigos Pero tampoco veo humo O sea, que no creo Hostia, pues te desgrande el sitio No sé si empezar a torpedazos, tú Bueno, espérate, espérate Espérate, espérate Que tengo esto aquí Nunca he hecho una misión de estas, tú Y me molaría hacerlas Vale, ya hemos Hemos jodido un coche ya No, un poquito más para adelante Que sea Joder Ahora tengo que esperar Un poquito más adelante Vale, hemos Ahí Hemos detonado ya Espérate Que me están viendo Pero tío Mola Desde aquí Mola Hostias Que me dan Los francotiradores Espérate 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 Es que esto El movimiento Es la polla Vale, ya lo he matado Vale, estos ya no deberían ser un problema Refuerzos en camino Sí, sí Que vengan Que vengan Que me lo voy a pasar Guay Tío, ¿cómo se mueve esto, chaval? Ahora tenemos un coche ahí ¿Cómo se mueve? Vale Hostias Que me dieron Eli Uf, a matar a Eli Va a ser chungo Espérate Déjame acercarme Lo más que pueda No, no le doy Dios Dios Hostia Que no puedo salir del helicóptero Vale Pues le hemos cagado Hostia No puedo salir del helicóptero Vale Ahora Sal de Seina Sal de Me he quedado a nada de vida Ah, mira Tengo aquí Tengo cosas aquí Hostia, que me han visto Me han visto Ahora muy bien Vamos a revivirnos Y así como reviva Cagando, hostias Vámonos Vámonos Uf Nada, chungo Eso me pasa por listo Hostia Ahora que ya había conseguido eso, tío No sé si Si me aparecerá El camión ese También elegí A ver Reconozco que elegí marazona Si hubiese disparado bien desde un principio Los hubiera matado mucho antes No, el arma no la tengo Puesto de control Hostia, la 516 ¿Veis tú? Es que la paida Venir hasta aquí Lo voy a tener chungo Espérate Pues casi podíamos hacer este ¿No? Tengo coleccionable Tengo créditos Tengo una escopeta Que no me gusta mucho Y tengo la vector Vamos a hacer esta, tío Total No pasa nada ¿Y qué tengo ahí? Un kilómetro y pico Es esto de aquí Sí, venga Vamos a hacer esta Total Ya me han dado bien ¿Qué más da? Vale Nos llevamos una banana Estación de control Tribestrés Vale, aquí Venga, vamos con ojillo Que no quiero que me llamen refuerzos Vamos a ir ya agachados Ahí tenemos un cabezolo Vale Me voy a mantenerme Escondido Aquí un momento Mira que hay plátanos O piñas Tío, piñas, ¿eh? Me han encontrado el cadáver, ¿no? Sí Esto al final son alarmas Creo, ¿eh? Solo que no te las marca Como en el Wildlands Que son alarmas Vale, de momento No vienen a por mí Están buscando Vale, yo estoy aquí No, no creo que salgan mucho Vamos a ir buscando Mira, aquí tengo otro Super Reli Vale, me queda uno Por marcar Me imagino que estará Ahí Ahí, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vale, ya están todos Tío Me quedé con la duda ¿Estos son alarmas o no? Hostia Ya, pues los tengo Bastante cercas Hostia Se ha movido en el último momento Cabrón Recibido Todo el mundo Alerta Vale Vale No, no hay visual Del objetivo Mentiroso Vale Vale La madre que te parió Alquí hay alguien Preparaos para un tiroteo Ufff, me va a ver, me va a ver Vale, ha caído Tenemos al enemigo en esta zona Ahora me da igual, ahí está Hostia, qué tiraco de suerte me acaba de dar ahí Vale, pues listo Es que yo creo que es dificilísimo entrar a un sitio de estos totalmente sin pasar desapercibido, eh Hostia, un buen chaleco, eh De hecho es el que, mira, es lo que me faltaba para tener todo azul, bueno casi, pantalones, no tengo ningún azul todavía A ver si miran alguno aquí A ver, la pista está arriba Vale, pues créditos Tío, debería comprarme el helicóptero El guay, eh Creo que había un Un bivac aquí cerca Joder, para la escopeta, tío Azul, además ¿Vas que las escopetas? Bueno, sí Para cuando Entre así en un sitio que no tenga mucha Mucha salida y tal Está bien A ver, investigar La K-47, vale, la vimos antes Vale, arma localizada Mira por esto Ah, hostia, claro que ¿Cómo no van a ver el francotirador si está ahí tirado? Bueno, la Vector Tengo que probarla, eh De hecho la voy a probar ahora Amón Es un coleccionable Ah, son las máquinas estas, tío Vale, pues creo que la hemos sacado Vamos a ver la Vector A ver qué tal A mí estas armas No me convencen mucho Sí, mucha cadencia, pero Tiene un retroceso el copo A ver si quedarme con la que tenía, eh Es azul, ¿no? No ¿Cuál tenía ahora? Esta, ¿no? La K-12 Podría mejorarla Creo que puedo mejorarla, ¿no? No, ya la he mejorado Vamos a ponerle aquí un punto O sea, caso Ah, necesito más piezas, espérate Ufff ¿Qué hago, tío? Sí, mira, vamos a deshacernos de la MPX De la MPX De la M82 Ah, no, me deja Así Así Ah, sí Esta también Ya tengo dos escopetas Nivel 2, ¿no? Después, mira, también la deshago esta Esta arma al final no la probé Pero bueno, la deshago también La MP7 también Que al final no me gusta No es que me haya gustado mucho Es que a mí las armas de mano No es, mira, ya tenía una Vector Y esta, ¿no? Vale, ahora imagino que me dejará, ¿no? Sí Vale, ya se la he puesto Precisión Vamos a ponerle más precisión Lo que pasa es que, claro Es que esta arma al final Si consigo una de nivel 2 Que sea Una K12 Una de estas Pues sí, tío Alcance Sí, vamos a ponerle alcance Mira, más alcance Más un alcance Velocidad de recarga No, la velocidad de recarga está bien Daño Sí, vamos a ponerle daño Es más Es que puedo ponerle todas, tío Vale, rango 2 Vale, perfecto Pues ya Me han dado un logro, ¿no? Vale, pues ahora ya tengo Una santa arma, tío ¿A este qué le podemos hacer? Vale, creo que no tengo No tengo piezas Bueno, esto es cuestión de ir Desbloqueando cosas La ropa Sí que no Te dan cosas Pero no sé En qué las usas, la verdad Vale, por esto que he listo Venga, vamos al Bivac Y a ver si puedo comprarme un El helicóptero este Tío, mira, lo tengo aquí Ah, viaje rápido Hostia, ¿puedo hacerlo? Ah, sí, coño No sabía que se podían hacer Ah, bueno, claro Si están descubiertos, sí Sí, fue donde empezamos Entonces quiero ver aquí una cosa Y ahora vamos a preparar el Bivac A ver si me puedo comprar el helicóptero El guapo Yo, a ver, no suelo comprar vehículos O sea, coches, motos y demás Porque no lo suelo usar Yo soy más de helicópteros Y como ahora, si te teletransportas Puedes pedirlo No es como el Wildlands Que si tenía helicóptero Pues lo pillabas Si no, tenías que esperar Que reapareciera uno O ir a un Bivac Que tuviese un helicóptero aquí Lo guay es que lo puedes pedir Y ya te aparece directamente O sea, que está guay A ver, tienda de María Vamos a ver Eh, ¿dónde están los vehículos? No, aquí no es Sí, ¿no? Era aquí Ah, en el garaje, vale Helicópteros Ah, bueno, no son los que tenemos Claro O sea, que si quiero comprar un vehículo Que tengo que ir a la tienda de María física O qué A ver, tienda de María Hostia, mira la Scorpion Qué guapa, tío Nivel 2 Pantalones Nada Esto nada Aquí están Vale Debería de haber un filtro, tío Que te ponga helicópteros Vehículos Y demás Hostia, no me llega, chaval Hostia, comprar uno de estos Molaría 55.000 pavos Este es el que El Dave No sé Es el que estaba usando ahora Bueno, pues parece que no me puedo comprar Ningún Heli, tú A ver, puedo comprarme Bueno, este Este tiene para disparar, ¿no? Lo que pasa es, claro No sé si lo puedo disparar yo O tiene que ser un artillero Aparte vale 15.000, eh La mitad de lo que tengo O sea, tampoco Lo que no me gusta es que no te dan información A ver, voy a comprarlo, a ver Cliente VIP Vale Me acabo de dar otro Un logro A ver, garaje Vamos a cambiarlo Por este Elegir vehículo Vale, ahora salir Bueno, y si no es lo Para... Y si no es Eh... Un helicóptero artillero Bueno, pues Cuando juegue con uno Echi Bedroom Pues ya tenemos Algo con que disparar Por lo menos Uy, me da que no, tío Pero... Oh, sí Oh, sí Oh, sí Espérate Eh... No, no puedo disparar con él Tienen que venir Tienen que venir Artilleros, tío Bueno, pues nada Me acabo de gastar La mitad de mi pasta En un helicóptero Que nos sirve Absolutamente para... Bueno, sí Para pasear Bueno Por lo menos Será un poquito más rápido Va a ser más tosco Para hacer maniobras Pero bueno Es lo que hay Echando a perder Se aprende, chicos Me acabo de gastar La mitad de la pasta Que tenía en... En esto Hostia Tiene un misil Algo por ahí, ¿o qué? No, no es que no puedo Disparar de ninguna forma Me puedo cambiar Al lugar del artillero Pero el helicóptero Iría para abajo Bueno, bueno, chicos Cuidado, cuidado Cuidado Que lo voy a reventar Menos igual Le puedo pedir otro Ya ves Que es el que reviente Da igual Si ha reventado Podemos pedir otro Bueno, bueno, chicos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao, chao